Cuando hablamos de YouTube y de los influencers que están en las redes sociales podemos ver que ellos también muestran sus carros lujosos, sus motos de última generación sus motos bastante costosas y bueno el día de hoy no es por ser presumido ni nada de eso no es por ser vanilloso pero aquí les traigo la moto que me pude comprar es una moto bastante cara, es una moto que ustedes dirán uy, valió la pena la espera, valió la pena la espera así como Vago Metza puede mostrar su moto allá en México así como el Cuenca pudo mostrar su nueva ADT que se la compró gracias a las redes sociales yo también hoy les vengo a mostrar la moto que me he comprado la que va a servir para viajar bueno, vamos a ver cómo ustedes reaccionan a este cambio realmente me siento muy afortunado y gracias a todos ustedes por el apoyo que siempre me han dado y pues con lo que he recibido del canal he podido comprar esta motaza que esa corre alrededor de unos diría yo que unos 150 kilómetros de 0 a 10 segundos es bastante rápida y tiene una fuerza increíble ustedes saben bien que yo vengo de una familia muy humilde además de humilde pues que no ha tenido las mayores facilidades económicas gracias a Dios pues hoy tengo algo que ya podemos decir que es completamente mío también decirles que es una moto bastante potente uno le puede meter hasta 3 bultos de café arriba en la parte de atrás y no se le va a picar para nada, eso va a subir una loma ¡pam! bastante inclinada, así pilla esta moto está valorada por ahí diría yo mejor esperemos hasta el final del video para que ustedes miren cuánto está valorada ni siquiera se las he mostrado ustedes van a quedar sorprendidos a la hora de verla ustedes van a decir uy David, ¿cómo se hizo para comprarse eso? es que es bastante lujosa, es un lujo que uno no se puede dar de la nada o sea, y bueno llegó la hora de ver la motaza que les tengo aquí al lado parece, obsérvenla es una moto de 80, por supuesto es una moto que no se le puede dar el lujo cualquiera al menos acá en Colombia ¡ah! la mentira bueno, ahora sí les explico por qué compré esta motico resulta que yo siempre había querido una moto de estas para viajar mi mamá había comprado esta moto en 600 mil pesos colombianos lo cual es bastante caro para lo que estaba esta moto esta parte de acá del exhausto está soldada porque venía así y estaba robado o sea, no se podía unir estas dos partes entonces tuve que mandarlo a soldar todo lo que es los amortiguadores delanteros estaban dañados tuve que comprarles unos nuevos esta parte también estaba toda dañada, estaba bastante fea yo se la compré a mi mamá en el mismo precio que ella pues la compró para pues poderle como que ayudar en cierto sentido como que no se sintiera como tan robada lo que le hicieron en todo caso pues la moto estaba sin pintar aquí les estoy mostrando imágenes de cómo estaba estaba sin... estaba con espejos pero bueno, estaban más grandes estaba sin culipato, estaba... prácticamente estaba una porquería así, quitémonos la vergüenza de la cara estaba una porquería ahorita ya no está tan porquería, ahorita ya está un poquito pasable ya está un poquito bonita también le compré esto acá esta tapita del tapapito y le compré este... este guardabarro, ¿no? también les iba a decir pues que le compré este lujito que es el conector del chasis con el guardabarro de esto yo en motos no sé mucho la pinta valió 250 mil más que tenerla para viajar diría yo que es tenerla por acá por estos lugares, como acá en Colombia no sacarla acá porque no tiene papeles no se va a poder salir a viajar con ella también está como bañada en la parte trasera como ustedes pueden ver no está totalmente recta está un poco como la vida, ¿sí ven? está un poco como la vida entonces no se va a poder llevar a viajar y también para sacarle por allá los papeles tengo que ir hasta Giraldot y eso está muy lejos de aquí y bueno, mejor tengo otro plan que se los voy a decir en otro video para poder seguir viajando pues a lugares por acá en Colombia, ¿no? este motico también la remodelé porque la idea de comprársela a mi mamá era como decir bueno, parce, voy a hacer con esta motico lo que quiero hacer en mi vida y pues mi vida la quiero tener bien entonces voy a tener la motico bien cueste lo que cueste la idea pues no es venderla la idea es poderla mejorar más y pues poderla sacar bien bonita, ¿no? también les digo que acá atrás tiene el amortiguador dañado este no, creo que es el otro este amortiguador está dañado entonces se lo pienso mandar a soldar pero muchachos, la idea también o la cosa que les digo a ustedes es que si uno no puede conseguir una moto así ¡wow! pues vamos a arreglar lo que tenemos no, vamos a solucionar lo que tenemos y ya después pensaremos en ir consiguiendo mejores cositas, ¿no? pues yo quería viajar en esta moto pero no se puede porque no se le puede sacar papeles o no sé si se pueda pero es que sale muy muy costoso y además toda la vaina eléctrica está dañada lo único que le sirve es el bombillo delantero solamente que está quemado entonces se lo tengo que cambiar además el velocímetro también está dañado creo que en la parte de acá no se puede esto, todo esto está dañado entonces es más bien como tenerla del ojito como tenerla como no, pues vamos a salir en la moto a pasear como que vamos en la V80, ¿no? vamos a ver cómo suena vamos a prenderla ustedes me dicen qué tal el sonido no suena como la original por lo mismo del exhausto pero vamos a ver ahora sí quiero que mire cómo suena prende una solita prende una solita como ven cómo suena esa moto bastante chetada, ¿no? bastante bonita ahí le suena el exhaustico ¡ah, papi! recuerden que si están suscritos al canal y tienen activada la campanita entran a participar directamente por una gallina o sea, esto es exclusivo del canal ningún otro canal da de premio una gallina ya ustedes deciden si la tienen de mascota o se la comen ahí les dejo el dato yo también pues puedo mostrar mi V80 que no es una DT pero también es una V80 y es dos tiempos y me gustan las dos tiempos más estas que son todas chimbas ¿por qué son chimbas, parce? pues porque son bonitas son chiquiticas eso cae por cualquier lado también les iba a decir que esto yo no ¿todo bien? ahí lo saludan a uno, ¿no? les voy a mostrar aquí lo que continúa que es toda la remodelación desde que yo la cogí hasta el momento de hoy todo lo que le tuve que hacer para que ustedes vean el progreso lo que le tuve que cambiar cuánto valió y todo esto, ¿vale? entonces vamos allá ya les dejo el video explicadito y ya nos vemos en el final las imágenes que ustedes están viendo son de la moto sin reparar sin pintar sin hacerle absolutamente nada lo único que había hecho era soldarle el exhausto para que dejara de sonar tan feo esta moto lo que me decía mi madre era que el antiguo dueño la tenía solamente para trabajar en el campo y para llevar racimos de plátano y de yuca y bueno la maltrataron feísimo y estaba totalmente arruinada quiero que observen cómo están esos amortiguadores de paila están reañados bueno pues como ustedes pueden observar este amortiguador está partido no sirve para nada lo ideal es cambiarlo pero yo lo voy a soldar porque no hay plata y nada pues acá lijamos bueno doctor ¿cómo va eso por ahí? lijando lijando ando lijando ando muy bien doctor bueno el proceso de la huesuda la huesuda esta huesuda va a quedar hermosa y bueno aquí en este proceso eso lo único que hice fue cambiarle la coraza de la llanta delantera y también los amortiguadores delanteros ya después un amigo que se llama don Gonzalo me ayudó acá con la pintada en 250 mil lo cual salió barata la pintada y pues este parcero me ayudó a pintarle lo que es el chasis las tapas también el motor y el exhausto entonces así quedó bien bacano también le ayudé como a lijarle por ahí la motico y todo quedó muy excelente bueno también hubieron personas que dijeron como que uy esa moto tan horrible al principio como que decían uy no esa moto yo no me la monto no baila eso es muy feo pero David cuánto le has metido a la moto cuánto has invertido principalmente la moto valió 600 mil pesos y considero que le he metido unos 500 mil pesos 500 mil más 600 mil millón 100 obviamente no van a dar millón 100 por esta moto por eso les digo es de lujo para tenerla a uno y pues ya no poderla ya no quererla vender o sea si la quisiera vender la vendo pero no la idea es tenerla nosotros David tú eres un inhumano estás arriesgando tu vida en esa moto que va a 200 kilómetros por hora y no llevas casco David ¿qué estás haciendo? pues les comento que estoy en el campo y pues allá afuerita apenas era la entrada de la ciudad o sea no y voy a como a 20 kilómetros por hora sin más que decir parceros espero les haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima y aquí les dejo un vídeo pues tal vez de un lugar bonito del Huila ¿no? acá del Huila o de Colombia puede ser o tal vez un viaje por Sudamérica en todo caso aquí les dejo un vídeo recomendado que están muy buenos chao chao y que Dios los bendiga